Que se abran los portones y quédense hasta que se abran los portones al completo A la cuenta de 3 ingresamos 3, 2, 1, adentro Dado derecho despejado Derecho despejado Medio despejado No veo nada al fondo en la caja ¿Se puede abrir el vehículo? Negativo, no lo tocan en la organización Ahora el Fabien, el server, ya no sé qué es Al parecer esto va a empezar Más ahora que nunca va a empezar Uy, es hoy ¿Por qué no ves a nadie? Porque vaquearon todo Ah, perfecto, arrancamos Parece que arrancamos entonces Señores y señores Empieza el partido En breve creo que viene el silbato Estamos a mirar con él Vemos a un Rioca bancando la primera posición La posición previa a la muerte total de la policía Porque este pasillo es el pasillo de la muerte Es una posición crucial, es afirmativo, es una posición crucial Es una posición en la que te tenés que traer a uno sí o sí No hay error, hay que traerse a uno o a dos en esta posición Mucha presión en esa posición igual, ¿eh? Siendo banda Siendo banda es mucha presión Porque te podés comer media Y no contarla Vamos a cambiar la escena Vamos a ir a la escena que ya tenemos preparada ¡Preparada! ¡Coño, cómo yo no maté a Dardo en la A! ¡Pfff, puta madre! ¡Sí, allá! Está que te van a tirar humo Cuidado, acuerdo, cuidado Ah, ya Cuidado, cuidado Uno, yo creo que hay que hacer como que se rompe un poquito ¿Lo hago? ¿HHHHHHHHHHHHH Si, 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 está alarmado ya Debemos quedarlo, el sigue tradeando Sigue tradeando Otro abatido de parte de Paola Otro abatido de parte de Paola Se bajaron a Ori ¿Vuelto a otro? ¿Vuelto a otro? Tienes dos a tu izquierda Te van, te van Darlor va Paola me parece y la van a correr a Paola Paola abatida me parece Paola abatida, negativo Paola abatido a Darlor Se fue para atrás Paola Sí, sí, Paola se bajó a 3 Se bajó a 3 Y están corriendo para atrás Me fui, me fui, me fui Voy a mi posición ¿Contador? Creo que tenemos 4 de la policía Y 2 de... 3 o 2 de los... 3 o 2 de los... ¿Qué parajo? Está apuntando a los tubos 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 Está haciendo la... Está haciendo la cochina Está haciendo la cochina Y me gusta porque ninguna banda utilizó ¿Qué tengo que decir de tu film person? No me gusta A ver... A ver... Empiezan a pasar Empiezan a pasar Empiezan a pasar Le tiró el coso Le erró Caracolito abatido Me pegan balas a mí Titúa piqueas Titúa muerto Tenemos dos menores Del lado de los tubis Al parecer... Al parecer... Ay, 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 ay ... Que esto se... No te asome Se asoma, y se asoma, y se asoma se asoma a la desgracia y se asoma No te asome F*** Se asoma a la desgracia esta J**ja, hermano De un pique La maldita mía es de ella ¿Por qué la DJ salió así con un minazo? ¿Por qué la DJ salió así con un minazo? ¿Por qué la DJ salió así? ¿Por qué la DJ salió así? ¿Por qué la DJ salió así? ¡Ese es mi maldita mía! ¡Cuñazo! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Tenemos un Gigi de parte de... De Rinojado ¿Por qué la DJ salió así? 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 Un avance, cinco AC, tres recortadas, ¿no? Cuatro AC, cuatro AC, tres recortadas, un avance ¿Por qué no despertas? No sé. ¿Por qué los chicos no despertas? Y uno se disfruta mucho tiempo esto y es como que duele porque es un juego, es verdad, es un juego, pero a los que disfrutamos del rol lo sentimos mucho. Así como pueden rodear cuando se pelean con su pareja en un juego o cosas así, pero es un tema de que somos así, somos sensibles. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin ustedes? ¿Le avisaste a los chicos? ¿Estás bien? No. Lo único que te voy a decir es que lo que hago se pasa a mí también me va a pasar. Tuve mucho vértigo, ¿eh? Dime. Tuve mucho vértigo, tuve la cardio. Bueno. ¿ Sono incómodo? No. Tuve mucho vértigo. Quiero contestarles.